Bueno, pues aquí tenemos al templo de Acatlán de Juárez, Jalisco. Ahí tenemos la plaza. Y ahora vamos a irnos a donde está la cabeza. Vamos. Aquí se ven así es porque el sol pega. Estamos en contra del sol. Aquí se ven las torres todavía. Y por acá, como estamos en contra del sol, pues por eso se ve medio encandiladón. Pero ahí vamos, poco a poco. Aquí en este hermoso pueblo de Acatlán de Juárez, Jalisco. Bueno, miren ustedes, esta es la calle de Juárez. Por eso se llama así la misma calle. Miren, ahí está la cabeza de Juárez. Aquí llegamos a la carretera. Ahí está la cabeza de Juárez. Según cuenta la historia, que aquí en esta cabeza de Juárez, aquí fue donde les salvaron la vida unos señores que querían matar al presidente Benito Juárez. Y fue que los escondieron en una bolsa de basura. Y aquí se les escapó a los que los querían matar. Y por eso aquí quedó la pura cabeza. Entonces, para este lado, donde vienen aquellos vehículos. Vienen de Guadalajara. Y van para acá, para el lado de Cocula, Jalisco. Para ese lado. Y de allá para acá. Vienen para Guadalajara. De este lado. Como les estoy diciendo. Hacia allá. Hacia allá. Bueno amigos, vamos a dar por terminado nuestro video de este día. Espero que les haya gustado mucho. Y suscríbanse a mi canal. Que es Francisco Maldonado Tonalá. Para que yo siga haciendo más videos. Hasta pronto amigos. Gracias.